Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Saludamos a quienes se conectan a esta hora a través de las redes sociales y en el municipio de Saravena, quienes nos ven a través de Cablevisión Canal 10. Los invitamos a ver los titulares de los hechos más importantes que son noticias en este momento en el departamento de Arauca. Bienvenidos. Por varios minutos duró el enfrentamiento entre el Ejército Nacional y un grupo de delincuentes. En el área rural del municipio de Cravo Norte. En los últimos días guerrilleros del ELN han atacado en dos ocasiones a las tropas del Ejército Nacional en Arauca. Comerciantes de la Avenida Olaya Herrera inconformes porque la Administración Municipal y Contratista no socializó el proyecto. Cuadra desde el Puente Córdoba hasta el separador de la Avenida Olaya Herrera quedará en un solo sentido. Gobierno Nacional decretó ley seca, cierre de frontera y porte de arma durante el proceso electoral del 11 de marzo. Administración Municipal y el Instituto de Tránsito y Transporte analizarán el decreto 044 del parqueo de motocicletas y carros. Por el caos vehicular que se está presentando en el centro de la ciudad, Cámara de Comercio propone campaña para los conductores para que estacionen bien sus vehículos. Y varios minutos duró el enfrentamiento entre tropas del Ejército Nacional y un grupo de delincuentes cuando estos pretendían hurtar ganado en la vereda de Zamuco en el municipio de Cravo Norte. Por fortuna no se presentaron hechos que lamentar. Más de 10 minutos duró el enfrentamiento entre el Ejército Nacional y un grupo al margen de la ley en el municipio de Cravo Norte en la mañana de hoy. Los hechos se registraron en la vereda de Zamuco, de esa localidad, cuando las tropas acudieron al llamado que al parecer unos hombres armados hurtaban un ganado en una de las fincas del sector y fueron recibidos a disparos por parte de los delincuentes. El alcalde del municipio de Cravo Norte, Javier Triana, dijo que los enfrentamientos duraron entre 10 a 20 minutos en el área rural, pero que según el reporte de las autoridades no se presentaron ni heridos ni muertos. El burgomaestre dio la orden a los organismos de socorro y al personal del Hospital San José de Cravo Norte en estar en máxima alerta por si se llegaba a presentar cualquier emergencia en esa localidad. Y en los últimos días el grupo guerrilleros del ELN ha atacado en dos oportunidades las tropas del Ejército Nacional. Las autoridades vienen trabajando de la mano para contrarrestar los grupos al margen de la ley. La Fuerza Pública del Departamento de Arauca viene desarrollando unos trabajos mancomunadamente con el fin de contrarrestar las acciones terroristas por parte de los grupos al margen de la ley en esta región del país. Se viene haciendo un trabajo mancomunado en toda la Fuerza Pública. Se nos han presentado algunos hechos que ustedes ya tienen conocimiento, algunos atentados, algunas acciones, pero pues se viene haciendo un esfuerzo diferencial, un esfuerzo permanente en todos los municipios por parte de la policía, de todas las autoridades, del Ejército Nacional. El ejercicio que estamos haciendo aquí precisamente en Arauca, capitán con el Grupo Especial Migratorio para intervenir en la zona acá del río, en el municipio y las tareas de control de población en el municipio de Arauca. Y así lo estamos haciendo en todos los municipios. Hay un trabajo mancomunado, coordinado entre todas las autoridades, apoyando el esfuerzo en la seguridad ciudadana por parte del Ejército Nacional en el control de los cascos urbanos. Durante este año se han presentado varias capturas a guerrilleros del ELN en el departamento de Arauca. Ya llevamos 34 capturas del ELN, entre capturas, muertos y desmovilizados. El año pasado se realizaron 60 en todo el año. Este año ya en dos meses llevamos 34. Eso mira la efectividad que hemos tenido en el transcurso de este año en las sanciones contra el ELN. Dos atentados se presentaron en los últimos días en el departamento de Arauca, donde lanzan una granada contra las tropas del Ejército. Se nos presentaron dos hechos. Uno inicialmente en el centro poblado de Puerto Jordán, donde integrantes de la Comisión Martalena Varón del Ejército de Liberación Nacional lanzaron una granada de mano contra una unidad del batallón de operaciones terrestre 29 que se encontraba haciendo control urbano en el municipio. Como consecuencia de esta acción terrorista resultó levemente herido un soldado con una esquirla en el muslo derecho. Lo importante de esto es condenar este hecho porque lanzaron una granada de mano en toda el área urbana de este centro poblado. Afortunadamente no afectaron población civil, pero esto hubiera ocasionado un hecho lamentable. Es un hecho que tenemos que condenar. En Fortul un soldado cayó en un campo minado resultando herido en una de sus piernas. En el sector muy cerca a Palmarito, el municipio de Fortul, donde uno de nuestros hombres cayó en un área minada afectando a uno de sus miembros perdiendo el pie derecho. En una mina, un área preparada ahí muy cerca al municipio de Fortul, a 4.5 kilómetros del municipio de Fortul. Como observamos, todas estas acciones demenciales del ELN están muy cercas, donde hay población civil y ellos no entienden y no respetan, pues están afectando y van en contra de todos los derechos humanos y el derecho internacional humanitario. El comandante de la Fuerza de Tarea Quirón responsabilizó a la guerrilla del ELN de todos los ataques. El ELN es el responsable de estas dos acciones que han sucedido, son las hallas donde ellos hacen injerencia y donde están comiendo esas acciones delictivas. Pero allá estamos incrementando nuestro trabajo de inteligencia, nuestro trabajo de presencia de nuestras tropas para evitar que nos sucedan estos hechos. En Filipina el Ejército está en uno de los anillos de seguridad y lo que se presentó fue una riña entre dos excombatientes. Hay una responsabilidad compartida entre la Policía Nacional y el Ejército Nacional. Nosotros tenemos la seguridad, un segundo anillo de seguridad alrededor del espacio territorial de capacitación y reincorporación y un primer anillo que lo hace la Policía Nacional. Sí se nos presentó un hecho hace algunos días, pero pues en el trabajo que se viene haciendo de inteligencia pues se logró corroborar la cercanía en que había entre el autor del atentado, el sujeto conocido como alias Richard, y la persona que fue afectado. Eran conocidos, eran amigos, compartían diferentes actividades, inclusive ingerían bebidas alcohólicas. Hacía unos ocho o diez días antes habían tenido un altercado entre ellos dos, posteriormente pues que conllevó a esta situación donde uno le disparara al otro. Eso es lo que estamos trabajando, lo que estamos investigando, pero pues son problemas y riñas personales que habían entre estos dos sujetos que llevaron a la consecuencia de las heridas que se presentaron contra el otro. El excombatiente alias Richard entra cada rato al sitio donde se encuentran los excombatientes de la FARC. Este sujeto alias Richard entraba permanentemente allá al espacio territorial, recuerdo que esto no es una zona vedada, es un espacio abierto, y pues con un conocimiento de las personas que ocupan el espacio territorial, él accedía de manera constante, era una persona conocida dentro del espacio territorial, él era conocido, y como accedía normalmente pues sucedieron estos hechos y compartía con la persona que fue herida. En los últimos días se han capturado tres disidentes de la FARC en esta región del país. Y muy molestos se encuentran los comerciantes de la avenida Olaya Herrera en el municipio de Arauca porque ni la alcaldía del municipio ni el contratista socializó el proyecto que se va a realizar en este sector y que ya está a punto de iniciar. Comerciantes de la avenida Olaya Herrera están inconforme con el proyecto de embellecimiento de esta avenida porque la administración municipal y el contratista nunca socializaron con los comerciantes. El contrato que están haciendo con el embellecimiento de la avenida Olaya Herrera, que supuestamente, la molestia mía es que supuestamente lo socializaron y en ningún momento no han citado esa tal socialización y ya adjudicaron el contrato. Los comerciantes desconocen qué obras se van a realizar en la avenida principal de la capital araucana. Supuestamente van a empezar a trabajar con ese contrato ya en 15 días y nosotros no sabemos qué van a hacer, de qué se trata, qué van a hacer. Supuestamente van a eliminar una cuadra, va a quedar peatonal, van a reducir los separadores, van a sembrar supuestamente puras amaporas, que esos ridículos, absurdos, arboricidios que empiezan a hacer. Y vamos a ver en qué forma... Lo más grave que me parece a mí son las tales bahías de parqueo. Esas bahías de parqueo son mortales para el comercio de Arauca. Para la muestra el Paseo Gaona, el Paseo Gaona es el espejo más grande que tiene del fracaso del comercio de Arauca. Esas tres cuadras las acabaron, a mi mamá las sacaron de ahí, mi mamá se quebró con el Paseo Gaona y el supermercado de Zulia también, a la gente no se le puede olvidar eso, sufren de amnesia. ¿Y ustedes van a acabar con la avenida La Llerera? Me parece el colmo. Hasta el momento no conocen quién será el contratista de esta obra donde se invertirán más de 9 mil millones de pesos. Supuestamente Juan Carlos Manosalva, ahí están, hay hartos antecedentes con esa contratación, con ese señor. A la muestra la vía del aeropuerto Viejo. Los comerciantes están molestos, es porque no conocen qué es lo que se van a hacer en esta vía principal. La molestia de nosotros es que nosotros, la mayoría de los comerciantes, los dueños de inmuebles en la avenida La Llerera, no sabemos en qué consiste ese contrato, no sé a quién socializaron, con quién socializaron eso, es que no se sabe. Es un contrato que ya supuestamente está ubicado y nosotros no sabemos ni qué van a hacer. Los comerciantes de la avenida La Llerera esperan que se socialice este contrato para conocer qué es lo que se va a hacer en esta vía principal. Y en este proyecto está contemplado que la cuadra desde el puente Córdoba hasta el primer separador de la avenida La Llerera quedará ahora en un solo sentido. Los comerciantes se encuentran preocupados porque los carriles ahora disminuirán su espacio. Los comerciantes y dirigencia política de Arauca se han venido reuniendo para tratar el tema del decreto 044, donde estipula en dónde se debe estacionar motocicletas y carros. En efecto, desde hace unos días hemos venido reuniéndonos con los comerciantes para tratar el tema del decreto 044 y el proyecto de embellecimiento de la avenida Olaya Herrera. Frente al tema del decreto 044, pues hoy en la reunión acá en la Cámara de Comercio, encontramos, como lo dijo el comerciante Javier Vesga, pues mucha receptividad por parte del secretario de Gobierno, manifestando su disposición de revisar la aplicación del decreto, de revisar aquellas calles o aquellas avenidas donde solo está permitido parquear motos, entonces haber la posibilidad de que se puedan parquear motos y carros dependiendo de la amplitud de la calzada. Eso me parece que es un avance, me parece que es una posición razonable de la Administración Municipal y bueno, debemos agradecerles a ellos. De otra parte, el proyecto de embellecimiento a la avenida Olaya Herrera no se consultó y se socializó con los comerciantes del sector. El proyecto por medio del cual se embellece la avenida Olaya Herrera, pues es un proyecto insigne, entiendo yo, de la actual Administración, del actual alcalde, me parece que es una iniciativa plausible, que se embellezca eso. Sin embargo, pues hay inquietud por parte de los comerciantes porque algunos manifiestan que el año pasado fueron invitados a una reunión pero que no les dijeron que era socialización, ni hubo la mayor parte de comerciantes afectados en esta iniciativa. Yo lo que dicen es que van a iniciar un proyecto en el cual a ellos no los tuvieron en cuenta, no los consultaron, no les dijeron vamos a hacer esto, ustedes qué opinan, cómo les parece. Para el líder político Dumar Sánchez, preocupa que la cuadra desde el Puente Córdoba hasta el Separador quedaría en un solo carril. Yo tuve la oportunidad de conocer el proyecto en la Secretaría de Planación el lunes pasado, me reuní con algunos arquitectos y en efecto la cuadra del Puente Córdoba hasta el Paguemenos va a quedar en un solo sentido. Del Paguemenos hacia allá va a quedar en doble sentido, pero van a ampliar los andenes, los van a uniformar, van a reducir la calzada, van a bajarla porque está muy alta y van a establecer unas bahías. Esas bahías realmente les preocupan mucho a los comerciantes porque si vemos el caso de la Carrera 22, que está recién pavimentada, hicieron unas bahías que realmente no son funcionales. Entonces esa parte es lo que se quiere concertar con la Administración Municipal, ver la posibilidad de introducir algunas modificaciones a ese proyecto. A los comerciantes de la Avenida Ola Herrera les preocupa la cortada de los árboles que allí existen para sembrar unas maporas. Están hablando también de sembrar unas maporas y de eliminar los árboles. Los comerciantes dicen que la arborización que hay es la que permite que haya sombra tanto en las horas de la mañana como en las horas de la tarde. Si eliminan esos árboles, pues realmente eso va a quedar bastante difícil, la parte del calor en Arauca, la parte del sol para esa zona comercial. Entonces son cosas que debemos sentarnos con la Administración Municipal, con los comerciantes y ver de qué manera podemos llegar a un acuerdo. La Administración Municipal se debe reunir con los comerciantes de la Avenida Ola Herrera para que conozcan de fondo este proyecto. Y hacemos una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra programación que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. Estos son los puntos de atención de la empresa de energía eléctrica de Arauca Enelar en el departamento. Cravo Norte, calle 2ª, número 337, teléfono 888-9115. Puerto Rondón, carrera 2ª, número 265, teléfono 888-7138. Puerto Jordán, calle 7ª, número 455, celular 310-584-2757. Tame, carrera 18, número 1406, teléfono 888-6389. Fortul, calle 6ª, número 2203, teléfono 889-9030. Saravena, calle 20, número 1623, teléfono 889-1632. La Esmeralda, carrera 4ª, número 619. Arauquita, carrera 6ª, número 527, teléfono 883-6168. Arauca Capital, carrera 22, número 2246, teléfono 885-2495. Empresa de Energía Eléctrica de Arauca Enelar, energía que humaniza el desarrollo. Esquema de rutas de recolección ordinaria, 4 de la tarde a 12 de la noche, Verde, Libertadores, Miramar, 1 de Mayo, Cabañas del Río, 20 de Julio, San Antonio, 7 de Agosto, Villa Celeste, Coro Coras, La Esperanza, Frecuencia, Lunes, Miércoles y Viernes. Morada, Santa Teresita, Urbanización La Cayena, Urbanización Palma Real, Sector Femar, Guarataros, Urbanización Ciudad Jardín, Urbanización Villa Jardín, Urbanización Los Almendros, Villa San Juan, Altos de la Sabana, Villa Cecilia, Boulevard de la Ceiba, Sabanales, Porvenir, El Triunfo, La Victoria, Frecuencia, Lunes, Miércoles y Viernes. Arauca en el Senado, Albeiro Banegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Arauquita y Cravo Norte, Fortuna y Puerto Rondón, Saraven, Arauca y Tamejo. Marca el número 19, partido de la U, Albeiro Banegas, senador. Que berraquera, Daniel, que berraquera, marquemos 1002 así, por ti, por mí, vamos a unirnos todos, todos, y a la corrupción le diremos no, no, no. Vota a conciencia, vota inteligente, Daniel Linares, 102 Centro Democrático. Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales, de complacencia con el delito. Número 37, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número 37. El momento es ya, Miguel Matus. Etelíbar Torres, a la Cámara de Representantes. Marque 102, Partido Liberal. Con algo humilde de pueblo, él le pone el corazón, buscando que Arauca tenga buena representación. Sabe las necesidades que tiene esta gran región, por eso Etelíbar Torres es nuestra mejor opción. Etelíbar Torres, renovación con corazón. Facundo Castillo, Cisneros, hechos, no palabras. Trabajemos juntos por Arauca, marca solo el logo de Cambio Radical y Facundo será el representante a la Cámara. Solo el logo de Cambio Radical. Venero Rincón Un buen congresista que merece repetir en la Cámara de Representantes por eso te invitamos a marcar el número 101 del Partido Liberal. Un hombre humilde, con valores e ideas claras, que ha demostrado coherencia con sus acciones, siempre en defensa de la familia, las víctimas y los más necesitados. ¡No lo duden! Arauca sí tiene representantes. Atención los araucanos Llegó el ex policía amigo Hoy candidato a la Cámara Por todos muy conocido Por el Centro Democrático Un excelente partido José Vicente Carreño Seguro será elegido En Puerto Rondón y Cravo Y allá en Portul son testigos Que Arauquita y Sara Benayenta Me estamos contigo Amigas y amigos del Departamento de Arauca Les habla José Vicente Carreño Los invito a que me respalden este 11 de marzo Marcando en el tarjetón Centro Democrático 101 A la Cámara de Representantes Con firmeza por Arauca La Cámara de Representantes Seguro es un resorte Cuando usted elige Cambio Radical 10, no solo elige a Carlos Motoa al Senado. Elige compromiso con la gente, con la tercera edad, con la comunidad, con la juventud. Elige amistad, vocería regional, un liderazgo diferente. Él es Carlos Motoa. Este es Cambio Radical. Este 11 de marzo, márquelo en el tarjetón. Cambio Radical sí lo hace. Elige no se respeta y tiene voz. Con criterio y disciplina defendió el agro, el medio ambiente, la cultura, nuestra gente. Sin miedo dice basta con el abuso a la niñez, basta. Con el maltrato a la mujer, basta. Por eso marca U3 al Senado sin dudas en el tarjetón. Porque soy llanera y trabajo por mi región. Se lo juro, mi paisano. Con Maritza, primero el gano. U3 al Senado. Es hora de ver nuestra tierra de una forma diferente. Alexander Botía, 102 a la Cámara. Y mediante decreto, el Gobierno Nacional adoptó diferentes medidas por la contienda electoral de este próximo domingo 11 de marzo. Se contempla ley seca, cierre de frontera y prohibición del porte de armas de fuego. Los alcaldes tienen disposición también de tomar diferentes medidas según el orden público de cada municipio. El presidente de la República, Juan Manuel Santos, mediante el decreto 430 del 2018, decreta ley seca en todo el territorio colombiano y el cierre de la frontera por las elecciones al Congreso de la República. El decreto 430, firmado por el presidente de la República, establece que por motivos de las elecciones de este 11 de marzo, se establecerá ley seca, cierre de la frontera desde el jueves y se restringe el porte de arma. La norma establece que la prohibición de venta de licores se aplicará teniendo en cuenta el Código Electoral que señala en su artículo 206, queda prohibida la venta y consumo de bebidas embriagantes desde las seis de la tarde del día anterior a aquel que deba verificarse las votaciones hasta las seis de la mañana del día siguiente a las elecciones. De manera que se aplicará desde las seis de la tarde del próximo sábado hasta las seis de la mañana del lunes, posterior a la jornada electoral. El decreto señala además que las autoridades locales podrán extender la medida de acuerdo con las condiciones de seguridad que determine en su territorio. También el decreto establece que se cerrarán las fronteras desde el jueves a las seis de la tarde hasta las cuatro de la tarde del día domingo. Finalmente se aplica la restricción para el porte de armas en todo el territorio colombiano desde el viernes 9 de marzo hasta el 15 del mismo mes. Y la alcaldía del municipio de Arauca, en conjunto con el Instituto de Tránsito, analizan el decreto 044 que establece el partido de solo motos y solo carros en las calles de la ciudad. Se estudia si se pueden hacer modificaciones luego de las quejas de los comerciantes. El decreto 044 de la Administración Municipal fue emitido por mejorar la movilidad y esto se realiza por un estudio del Instituto de Tránsito Departamental. El decreto 044 es un decreto que fue emitido por la Administración Municipal el año anterior, en el mes de julio del 2017, como una medida para mejorar temas de movilidad en atención a un análisis realizado por el Instituto de Tránsito y Transporte. Y frente al caos de movilidad que hay en nuestro municipio, esta medida se adoptó y hasta este momento se está llevando a cabo ya la implementación, casi ocho meses después, pues teniendo en cuenta muchos factores, especialmente el tema social y económico del comercio araucano. La medida es que los carros deben de parquear en las calles y las motocicletas en las carreras. Esta medida, pues para quienes no tienen el contexto, es un decreto que establece el parqueo de vehículos tipo carro, tipo automotor, en las calles del municipio y las motos por las carreras, teniendo en cuenta que el centro de la ciudad, la parte simétrica de las vías es muy angosto y de alguna manera genera dificultad para la movilidad. Los comerciantes están preocupados porque con estas medidas se le podía agudizar la venta en sus establecimientos comerciales. El comercio, los comerciantes, pues muy preocupados por esta situación porque aducen que la implementación ya definitiva de esta medida va a conllevar al detrimento en el tema de los mismos establecimientos comerciales. A través de la Cámara de Comercio, pues han planteado esta reunión y pues hemos venido analizando algunos aspectos, hemos escuchado a los comerciantes y el compromiso de la Administración Municipal es revisar el tema del decreto, a ver si se llega de acuerdo con tránsito y con planeación municipal a hacer algunos ajustes al mismo, teniendo en cuenta algunas observaciones y algunas propuestas que hicieron los mismos comerciantes. La Administración Municipal se comprometió a revisar el decreto 044 y que será analizado con el Instituto de Tránsito y Transporte de Arauca para cualquier modificación. Y por el caos vehicular que se viene presentando en el centro de la ciudad de Arauca, la Cámara de Comercio ha propuesto una campaña para educar a los conductores y que aprendan a parquear bien sus vehículos. La Cámara de Comercio de Arauca fue quien lideró la reunión entre la Administración Municipal y los comerciantes para analizar el decreto 044 donde estipula el parqueo de motos y carros en la capital araucana. Básicamente la misión de la Cámara de Comercio de Arauca es precisamente acercar tanto a las autoridades competentes como a los empresarios y los comerciantes en diálogos que de alguna manera permitan construir ciudad y que permitan también mejorar el desempeño económico tanto de ellos como empresarios como de la ciudad en general. Según la Presidenta Ejecutiva de la Cámara de Comercio, la Administración Municipal hará la respectiva revisión del decreto. De acuerdo con las inquietudes que ellos manifestaron, la Alcaldía Municipal va a hacer la revisión, el análisis y en los próximos 15 días nos estaremos reuniendo para analizar cuáles fueron las decisiones que ellos tomaron como Administración Municipal con el Instituto de Tránsito y Transporte y con la Secretaría de Planeación Municipal. También se hará el estudio de cuántas motocicletas existen y quiénes están parqueando en el centro de la ciudad. También llegamos a la conclusión de que debemos hacer un estudio precisamente del número de motos y quiénes son los que realmente están parqueando alrededor del centro de la ciudad y los que de alguna manera perjudican la movilidad en el centro de la ciudad de Arauca. La tercera conclusión es realizar una campaña pedagógica donde se debe parquear. Una tercera conclusión es poder adelantar un proceso de sensibilización y formativo con estudiantes de los colegios un poco enseñándole también al ciudadano cómo debe parquear, dónde debe parquear y también a la utilización de diferentes parqueaderos. Hay más de 36 parqueaderos en el centro de la ciudad, entonces cómo utilizamos también y empezamos a tener cultura en el uso de este parqueo. Por último, iniciarán una campaña de Yo Parqueo Bien en Arauca. Adelantar una campaña que se denomine Yo Parqueo Bien en Arauca y así todos somos corresponsables del mejoramiento de la ciudad en la que nosotros vivimos y que finalmente el interés de nuestras autoridades es poder mejorar la cultura ciudadana, es poder mejorar la movilidad y es poder mejorar la ciudad en la que todos vivimos. También se haría una campaña de sensibilización que los diferentes conductores deben parquear sus vehículos al lado derecho y no al lado izquierdo. Y hacemos una pausa para ir a comerciales, pero no se despeguen de nuestra programación que ya volvemos con más información en Noticias La Lupa Araucana. El hurto de energía en el departamento es una de las principales causas del mal funcionamiento de la red y de que el servicio de energía no sea continuo. No reportar a las personas que clandestinamente se conectan a nuestro servicio de energía es poner en riesgo la seguridad de nuestro hogar. Juntos, podemos evitar las pérdidas de energía. Ayúdenos a denunciar a las personas que tienen conexiones fraudulentas en las redes eléctricas. La manipulación de los equipos de medida, acometidas, redes eléctricas y sellos de seguridad pueden ocasionar electrocuciones, daños en los electrodomésticos y además ser una de las principales causas de incendios. El artículo 256 del Código Penal establece una multa entre 1 a 150 salarios mínimos y de 16 a 72 meses de cárcel a las personas conectadas de manera ilegal o que alteren los equipos de medición para no pagar su consumo. Denuncie. Su información será confidencial. Esquema de rutas de recolección ordinaria De 2 a 10 de la mañana El artículo 26 de la mañana Frecuencia, lunes, miércoles y viernes, Naranja, Hospital, Avenida Rondón, Cristo Rey, Córdoba, San Luis, Miramar Frontera, desde Carrera 22 hasta Avenida Rondón, Frecuencia, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado. Arouca en el Senado, Albeiro Banegas, un senador que promueve la seguridad, la productividad en el campo y la ciudad, y la construcción de la paz. Marca el número 19, partido de la U, Albeiro Banegas, senador. Vota conciencia, vota inteligente, Daniel Linares, 102 Centro Democrático. Compatriotas de Arauca, todo el afecto por ustedes. Miguel Matus es la juventud con principios, la juventud con rectitud, la juventud con convicciones democráticas para la patria. Miguel Matus representa todo lo contrario a la política de corrupción, de dinerales, de complacencia con el delito. Número 37, al Senado, tarjetón del Centro Democrático. Marque así, Centro Democrático, número 37. El momento es ya, Miguel Matus. Con Facundo, Castillo, Cisneros, hechos, no palabras. Trabajemos juntos por Arauca. Marca solo el logo de Cambio Radical. Y Facundo será el representante a la cámara. Solo el logo de Cambio Radical. Veneiro Rincón Un buen congresista que merece repetir En la cámara de representantes Por eso te invitamos a marcar El número 101 del Partido Liberal Un hombre humilde, con valores y ideas claras, que ha demostrado coherencia con sus acciones, siempre en defensa de la familia, las víctimas y los más necesitados. ¡No lo duden! Arauca sí tiene representantes Atención los araucanos Llegó el expolicía amigo Hoy candidato a la cámara Por todos muy conocido Por el Centro Democrático Un excelente partido José Vicente Carreño Seguro será elegido En Puerto Rondón y Cravo Y allá en Portul son testigos Que Arauquita y Saravena y Entame estamos contigo Amigas y amigos del departamento de Arauca Les habla José Vicente Carreño Los invito a que me respalden este 11 de marzo Marcando en el tarjetón Centro Democrático 101 A la cámara de representantes Con firmeza por Arauca Los invito a que me respalda este 11 de marzo A la cámara de representantes Marque 102 Partido Liberal Con algo humilde de pueblo Él le pone el corazón Buscando que Arauca tenga buena representación Sabe las necesidades que tiene esta gran región Por eso Etelíbar Torres es nuestra mejor opción Etelíbar Torres Renovación con corazón Cuando usted elige Cambio Radical 10 No solo elige a Carlos Motoa al Senado Elige compromiso con la gente Con la tercera edad Con la comunidad Con la juventud Elige amistad Vocería regional Un liderazgo diferente Él es Carlos Motoa Este es Cambio Radical Este 11 de marzo Márquelo en el tarjetón Cambio Radical Él sí lo hace Es hora de ver nuestra tierra De una forma diferente Alexander Botía 102 a la cámara Una mujer llanera Demostró Que ya no se respeta Y tiene voz Con criterio y disciplina Defendió El agro El medio ambiente La cultura Nuestra gente Sin miedo Dice basta Con el abuso a la niñez Basta Con el maltrato a la mujer Basta Por eso marca U3 al Senado Sin dudas en el tarjetón Porque soy llanera Y trabajo por mi región Se lo juro Mi paisano Con Maritza Primero el llano U3 al Senado Enero Rincón Porque Arauca Sí tiene representante Amigas y amigos de Arauca Muy buenos días Soy Pablo Caro Reciban un saludo especial Como ex precandidato a la cámara Hoy quiero ratificar mi compromiso De seguir apoyando la lista del Partido Liberal A la cámara de representantes He tomado la decisión De acompañar además Al representante Eneiro Rincón Con el número 101 Para que represente a los araucanos En esta importante labor Conozco a Eneiro Como un hombre humilde Trabajador Honesto Disciplinado Pero muy por encima de todo Doy fe De su compromiso Y de su respaldo Con todas las comunidades En todos los sectores del departamento Sé que Eneiro Es una persona Que tiene La frente en alto La frente limpia Y puede Representar Con dignidad A los araucanos Sin ninguna tacha Es un hombre Que no tiene ningún Proceso Por corrupción Y no tiene Ningún tipo de cuentas Con la justicia Por ello Queridos amigos Y amigas araucanas Los invito A que Este 11 de marzo Votemos Liberal 101 Eneiro Rincón Representante Muy amables Y a continuación Les presentamos El siguiente microespacio De la campaña Del Senado de la República Del representante A la Cámara Por el Departamento de Arauca Albeiro Banegas Esorio Por el partido De la U Hola Soy Enrique Orozco Farales Representante Del Comité Departamental De la Cadena del Arroz Por el Departamento De Arauca Y Gerente De la Asociación De Arroceros Del Departamento De Arauca Quiero Invitarlos A que acompañemos Este próximo 11 de marzo A votar Por el doctor Albeiro Banegas Osorio Partido De la U Número 19 Razones Que me conllevan A tomar Esta decisión Por cuanto En la crisis Que sufrió El sector Arrocero En el 2017 Fuimos Acompañados Por él Para lograr A través Del Ministerio De Agricultura Un incentivo Al gremio Arrocero Del Departamento Del Departamento De Arauca De la misma Manera Viene apoyando Al gremio Para que Arauca Tenga Su propia Planta Procesadora De arroz O molino Estas son Las razones Por las cuales Quiero invitarlos A que acompañemos A votar Este próximo 11 de marzo Por el doctor Albeiro Banegas Osorio Partido De la U Número 19 Arauca En el Senado Marque Partido De la U Marque El número 19 Albeiro Banegas Y les presentamos A continuación El siguiente Microespacio De la campaña De la Cámara De Representantes Por el partido Cambio Radical Del médico Facundo Castillo O sea Veo las necesidades Y he sido una de las personas Críticas De cuantas falencias Tenemos en Arauca Y he tenido la oportunidad De escuchar La voluntad De gestionar De él Y ya lo ha demostrado En los demás cargos políticos Que ha tenido Y sabemos que es una persona De empuje Una persona De resultados De apalante Que ya Ya aquí Con nosotros Como comunidad No en favores personales Sino comunitarios Ya nos ha respaldado Con respuestas A corto plazo Sin tanto protocolo Pues ahí es donde uno se da cuenta Este hombre Sabe trabajar con comunidad Este hombre Es un hombre Que le duelen las cosas Que pasan en Arauca Y ha sido una persona De envergadura Por Arauca Y queremos Como araucano Yo como araucano Queremos tener A un representante en Arauca Como el doctor Facundo Castillo En la Cámara De Representantes Con Facundo Castillo Cisneros Hechos No palabras Trabajemos juntos Por Arauca Marca solo el logo De Cambio Radical Y Facundo Será el representante A la Cámara Solo el logo De Cambio Radical Y hasta aquí esta presente Emisión de Noticias No olviden que pueden Seguirnos en nuestras Redes sociales De lunes a viernes De 6 y 30 A 7 de la noche Hasta pronto Y gracias por su fiel Sintonía Música 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 CC por Antarctica Films Argentina